El poder de la hora, es un libro que nos enseña a vivir en el momento presente, dejando atrás el pasado y sin preocuparnos por el futuro. Su autor, Eckhart Tolle, nos muestra cómo la mayoría de nuestras preocupaciones y sufrimientos se derivan de nuestro apego a pensamientos y emociones negativas que surgen en nuestra mente. Tolle nos invita a liberarnos de esta carga mental y a centrarnos en el momento presente, donde podemos encontrar la verdadera paz interior y felicidad. En este libro, Tolle dice cómo la mente puede ser nuestra mayor aliada o nuestro mayor enemigo, y nos enseña a cultivar la presencia consciente para liberarnos de los pensamientos y emociones negativas. A través de ejercicios prácticos y una guía clara y concisa, Tolle nos muestra cómo podemos encontrar la felicidad y la paz interior a través de la práctica de la atención plena y la conexión con nuestro ser interior. En resumen, el poder de la hora, es un libro que nos enseña a vivir en el presente, disfrutar del momento y liberarnos de los pensamientos y emociones negativas que nos impiden encontrar la verdadera paz interior y felicidad en nuestra vida. Aquí te presento los cinco puntos más importantes del libro. 1. Vivir en el presente, nos muestra cómo nuestra mente puede llevarnos al pasado o al futuro, y cómo esto nos impide vivir en el momento presente. Él nos invita a cultivar la presencia consciente para liberarnos de los pensamientos y emociones negativas que nos impiden disfrutar del presente. 2. O desapego de pensamientos y emociones, nos enseña que nuestras preocupaciones y sufrimientos se derivan de nuestro apego a pensamientos y emociones negativas que surgen en nuestra mente. Nos invita a liberarnos de esta carga mental y a no identificarnos con nuestros pensamientos y emociones. 3. La mente como aliada o enemiga, nos comenta cómo nuestra mente puede ser nuestra mayor aliada o nuestro mayor enemigo, dependiendo de cómo la usemos. Nos invita a cultivar una relación más consciente con nuestra mente para que podamos utilizarla para nuestro beneficio. 4. La conexión con nuestro ser interior, el cómo podemos conectarnos con nuestro ser interior, que es la fuente de la verdadera paz interior y felicidad. Él nos invita a dejar de identificarnos con nuestra mente y a encontrar la conexión con nuestro ser interior. 5. La práctica de la atención plena, nos enseña cómo la práctica de la atención plena puede ayudarnos a cultivar la presencia consciente y la conexión con nuestro ser interior. Él nos invita a practicar la atención plena en nuestro día a día para vivir una vida más consciente. Síguenos para conocer más de los libros que te cambiaran la forma de ver las cosas.